Hola compadres, hola compadres, traigo primicias, buenas noticias Llega el futuro y llena seguro para brindarles felicidad Y las familias de mi Bolivia siempre bonitas con alegría Llego el momento y llegan los tiempos para gozar y prosperidad Que es lo que quiere la gente, no sin armas como la mente Ahora compadres, hola compadres, hola compadres, hola compadres Que es lo que quiere la gente, indefina la gente, no sin armas como la mente En nuestras seguras a diar, impedir un gasto de silencio Gracias YPFB Corporación